Que lo envidioso no me duele, siempre me encomiendo yo pa' que me duele, eh Yo sé que ya tu calma no puede, pero tengo la culpa porque me atreves, mamá, morir Mamá, morir, acuérdate, mamá, yo me quedo como bebe Acuérdate, mamá, yo me quedo bien, acuérdate, mamá, yo me quedo bien Acuérdate, mamá, yo me quedo bien, mamá, yo me quedo bien, mamá, yo me quedo bien Acuérdate, mamá, yo me quedo bien, mamá, yo me quedo bien, mamá, yo me quedo bien Fue esa maña, corazón y palabra, la vida me ha enseñado tanto que Ahora soy el que tiene poder y pauta, la envidia desde luego se le nota El tiempo ha sido más que suficiente pa' demostrar quién soy Yo que me duele mejor bebé, tengo preguntas pero no contente, no sigas hablando que te comprometes, me devolvete con tu maleta y tu paquete con tu maleta y tu paquete mi vida desaparece si escogió mi corazón casi ni crece después de soportarte tantos meses dicen que tienes otro pero a mi me sobra todo lo que encarece tranquila tu busca tres yo busco tres y competimos tanto que hablaste de bodas el limo de corearme mientras rimo de montarte conmigo pasear el rino para el futuro intervino el mundo encima ya no tiene agua en la piscina ni el vecino a la vecina ni el sexo que te fascina me siento como un radio que suena sin las cocinas dime quien te va a cocinar que ya no cocine en nuestra cocina tengo todo y tengo nada le perdí el amor a todo porque todo no es de nada te fuiste y entonces no me volví nada baby se acabó tu temporada tu temporada desde pequeño soñé para tener pal de lingote carro y casa carote y todo salió la puerta yo coroné yo sí que lo curro los chavos pa'l bote la L en la popa y el bloque la ruta baja en el hilo bichote, bichote, bichote todo el mundo en la calle quiere ser bichote andan en la movilla sabe to' los días los R en los foles y la cloma la paquete y en mil en el poque bichote, bichote, bichote me monto, me bajo y la hoja lo pongo a los vasos un verdadero bichote tú no eres un bichote tú me atenta por el pecho la camisa se pone roja igualita la chate los chavos son muchotes quiero una actriz colombiana que aterizo la cintura yo cargo un bichote tú quieres que la guerra explote tengo pa' acá el rifle metido en un lote el lote en un bote parqueo en la orilla estoy lote una puta lo corto en el cojo oye, escucha esto desde que me conoce ella no te ama tanto la dejaste durmiendo solo ahora yo la levanto ella tenía frío y se arropó en mi manto conmigo se dañó mi hermana yo no soy santo entérate que mientras yo esté aquí baby mientras yo esté aquí nadie te va a hacer llorar y nadie nada te va a decir dile que sin ti no tienes suerte dile que eres mía que te suelte él vive en el pasado hasta más